Corazón de morfina Quiero recordar mi incertidumbre Inyecta happiness de tu piel a mi piel Ya casi nada en el planeta me motiva y me seduce No sé si es rap o es hip hop pero no apaguen luces Sigo en mi nube, me busco repos en youtube Yo siempre tuve depresiones que contuve hasta que ya no pude Ahora prefiero que me juzguen y no busquen lo que no encontrarán en rap Sigo en mi nube, me busco repos en youtube Yo siempre tuve depresiones que contuve hasta que ya no pude Ahora prefiero que me juzguen y que no busquen lo que no encontrarán en rap Un corazón de morfina acompaña a mi fe en este viaje Lo siento yo soy salvaje Un corazón de morfina acompaña a mi sombra y mi fe Vida injusta, tierra de nadie Un corazón de morfina acompaña a mi fe en este viaje Cansado de falsos clanes Un corazón de morfina acompaña a mi sombra y mi ser Cansado de razas sin fe Soy un corazón de morfina la droga fina Solo buscas mi sangre porque coloca mis rimas Esa S System Fuego Contra Gasolina,爆 buena con mi ser Corazón de morfina buscando nuevas cantinas Soy un corazón de morfina la droga fina Solo buscas mi sangre porque coloca mis rimas Esa Fuego Contra Gasolina,爆 buena con mi ser Corazón de morfina buscando nuevas cantinas Sigo en mi nube, no busco repros en Youtube Yo siempre tuve depresiones que cortó hasta que ya no pude Ahora prefiero que me juzguen y no busquen lo que no encontrarán en el rap lúgubre Sigo en mi nube, no busco repros en Youtube Yo siempre tuve depresiones que cortó hasta que ya no pude Ahora prefiero que me juzguen y no busquen lo que no encontrarán en el rap Un corazón de morpina acompaña mi fe en este viaje Lo siento yo soy salvaje Un corazón de morpina acompaña mi sombra y mi fe Vida injusta, tierra de nadie Un corazón de morpina acompaña mi fe en este viaje Cansado de falsos clanes Un corazón de morpina acompaña mi sombra y mi ser Cansado de razas y fe Soy Corazón de morpina la droga fina Solo buscan mi sangre porque colocan mis rimas Fuego contra gasolina la tarima Un corazón de morpina buscando nuevas cantinas Soy Corazón de morpina la droga fina Solo buscan mi sangre porque colocan mis rimas Fuego contra gasolina la tarima Un corazón de morpina buscando nuevas cantinas Bien, 감사합니다 ¡Buen trabajo! ¡Bravo! ¡Buen ritmo! ¡Buen ritmo! ¡Buen ritmo! Gracias.